¡Hola! 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 ¡Empieza a aparecer la gente, la people! ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, estamos ensayando. ¿Por qué? ¿Por qué estamos acá todos? ¡Saluden, chicos! ¡Saluden! ¡Hola! 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 ¡Póngale más onda! ¡Claro que sí! ¡Ahora sí! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Este coro de ángeles que tengo ahí. Bueno, a ver, estamos acá porque estamos ensayando. ¿Para qué? Porque el 17 de julio volvemos a Carlos Paz, volvemos al Teatro Luxor. Un aplauso porque volvemos al Teatro Luxor. ¿Y qué más? Porque este 31 de julio también estamos al fin, por fin, en la victoria de Belgrano. ¡Vamos! 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 Entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Les vamos a regalar una canción ahora en este vivo. Porque, ¿amiga traidora? ¿Son así? ¿Están listos? ¿Preparados, listos ya? ¡Vamos, amiga! ¡Mi vida! ¡Vamos, gente! ¡Vi la fruta! ¡Cuáles las chicas están instaladas! ¡Vamos, amigos!ribution! Me cuesta creer que tú, mi amiga, tú No vas a lo que hacer Pero Laura, sabías que lo amaba Él era mi locura Él era mío, 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 sol mío Vamos a diciéndolo La alma, que tú eres la alma Y tú, mi vida, quedas tú Mi amiga, mi vida, quedas tú Me cuesta creer que tú, mi vida, quedas tú Me cuesta creer que tú, mi vida, quedas tú Me cuesta creer que tú, mi vida, quedas tú Camila traidora, tú no ríes, tú no lloras De esta estrella, mi alma, eres fría Qué benciosa Camila traidora, es la estrella, mi cajetora Ya está hecho el daño Camila traidora, vamos a ir arriba Questa creer que tú, mi vida, que tú, mi vida Cante day lúdame, cantamos Sabiéndole que tú, tú, mi amiga, la traidora, se queda con los besos de labios que eran míos, son míos, 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 son amigos. Y no me levanta, no me descanse a mirar y de fernya que era su. Uh!! Me levanta a confidir, a dor traidora, se quita con los besos de labios que eran. Vamos, vamos! Amiga traidora, tú no brilles, tú no lloras Dejar los pechos a mi mar, no eres mía Sin soltar, a mi rola Amiga traidora, no se mata, que no da Ya está hecho el rayo, rayo, rayo Amiga traidora, vamos arriba, arriba, arriba La Tsun Luxor, 17 de julio Ahorita, el gobierno de Guilano Muchísimas gracias y me apoyo por estar ahí ¡Chau!